hola mis amores hola mis amores que tal como estáis todos espero que estéis super bien seguramente os preguntáis por qué hablo tan flojito que normalmente soy muy chillona pero estoy grabando en el jardín como veis y me da una vergüenza tremenda porque hay un montón de gente pasando por la calle y me ven así que esta introducción para muchos una alegría va a ser cortito primero de todo no os preocupéis la semana pasada no subí vídeo porque como os dije estamos colocando el nuevo suelo en casa y este obvio es mucha faina y tenemos la casa atrás arriba porque hay un montón de cosas que tenemos que mover de su sitio y el proyecto que os voy a enseñar a hacer hoy es grave antes de empezar a colocar el suelo pero la semana pasada igualmente estuvimos aún súper ligados con el suelo así que no podía terminar de editar el vídeo y bueno enseñar resultado final así como decorado todo bonito así que bueno se ha trabajado una semanita más pero no os preocupéis los seguintes a manos va a estar en mucho más contenido y sobre todo os quiero decir sígueme en instagram porque ahí van a haber unos cuantos sorteos muy guays y además también van a haber unos tutoriales que solamente voy a publicar ahí y no aquí en youtube así que ya lo sabéis tenéis que seguirme en instagram ahí nos veremos para que no pierdes nada bueno en el vídeo de hoy porque no es por nada que estoy en el jardín y además ha sentado aquí en este nuevo mesa porque esto es lo que vamos a hacer hoy os voy a enseñar a hacer una mesa súper bonito y guay tú mismo por unos 80 euros depende del tamaño lo que vas a hacer el mío es de uno por dos por 80 euros mientras que quizás en las tiendas valen a ver dime en los comentarios una mesa como esta lo que valdría en una tienda que para mí ha sido un proyectazo y estoy súper contenta con este mesa de jardín y aún más ahora con los tiempos que se están mejorando para poder tener aquí invitados bueno espero que os guste muchísimo el vídeo dicho es inocente vamos a empezar el banco y agarrar el fin de nación troma para este proyecto he utilizado dos tableros con las siguientes medidas miren 2 metros de largo 60 centímetros de ancho y tiene un grosor de 2 centímetros en medio porque me parecía muy importante que era gordita la encimera de la mesa como veis ya viene en unas cuantas piezas porque he utilizado el servicio de corte de little armelín más que nada porque así no era tan pesado y era mucho más fácil de llevármelo en el coche pero igualmente utilizar ese servicio es buenísimo en caso que no tienes una sierra de circular para hacer esos cortes tan rectos que voy a hacer ahora y podrías llevar los tableros ya totalmente cortados y solamente hacía falta montarlo en casa porque las patas ya son listones y solamente hay que hacer cortes bastante pequeñitos que puedes hacer con la sierra de calar o incluso con una sierra de mano aquí estoy cortando el resto del tablero también a tablones de 20 centímetros ahora voy a colocar los tableros y podéis buscar el lado más bonito que tenga más nudos y directamente voy a empezar a tratar los laterales porque como voy a dejar una separación súper pequeñita entre cada tablón luego no voy a poder entrar con la brocha así que lo hago adelantado ahora para tener esta separación pequeñita que estaba hablando voy a utilizar una pieza un objeto que tenga este grosor y lo voy a colocar entre tablón y tablón y mientras que la aguanto voy atorneando en la parte de atrás de la mesa o sea que esa es la parte de abajo este listón de soporte aunque ese listón de momento es temporal porque no es ni suficiente grueso ni grande para aguantar todos esos tablones porque pesan demasiado y por qué entonces no la hago directamente bien porque de verdad estoy creando este mesa sobre la marcha no tengo ni idea cómo quiero hacer las patas tengo la madera pero no sé cuánto madera voy a necesitar así que para que no me quede corto en madera para las patas primero voy a crearlas pero para crearlas tengo que ver la encimera para decidir cómo lo voy a hacer es un lío pero hacía falta hacerlo de esta manera porque si no me daba muchísimo miedo que me iba a equivocar de cantidad de madera y al final no iba a poder hacer la mesa como veis estoy colocando tres listones en total porque al final también van a ser tres así que solamente habrá que desplazarlas para las definitivas para las patas al final tengo decidido que vamos a utilizar este poste que mide 2 metros 40 de largo 9 y medio casi 10 de ancho y obtiene un grosor de 6 centímetros ahora estoy aquí marcando a 74 centímetros que es la altura que van a tener las patas y como veis estoy utilizando la cierra circular que no me llega a cortar de todo pero tengo un truquillo para no gastar mucho en herramientas aún más grandes y más fuertes vamos a marcar el mismo medida a la parte de atrás hacemos el mismo corte y entonces lo cortamos totalmente enterito de los tableros que utilizo para la encimera me ha sobrado una pieza larga de 20 centímetros anchos entero y voy a utilizar este también para crear la estructura de las patas como veis le he cortado a las mismas medidas que las patas el mismo ancho y lo que voy a hacer es esta pieza va a ir contra la mesa y las otras tres piezas van a formar las patas las piezas gordas o sea que solamente la más finita es la que va a contar la mesa lo que habéis visto ahora mismo estoy preparando los agujeros para unir las piezas de las patas es muy importante para que no se partan los listones en cuando vamos a poner esos tornillos tan gordos y como la broca de madera no atraviesa totalmente el poste gordo lo que hago es entrar el tornillo para que marca donde va a hacer el agujero lo separó y ahora con la broca de madera preparo este listón aplicamos un adhesivo para que nos ayude a unir estas piezas y colocamos el listón lo conseguimos que esté recto y entramos los tornillos esto también vamos a hacer al otro lado preparamos los agujeros para que marque en el listón abajo ahí también preparamos los agujeros y ahora aplicamos cola y el último paso es entrar los tornillos ahora lo primero lo que voy a hacer es tratar la manera de la mesa antes de fijar las patas como veis estoy dejando los listones de soporte sin tratar porque sé que los voy a cambiar así que es tontería de tratarlas estoy utilizando un lasur especialmente para el exterior es muy importante porque estoy utilizando madera pino que no es especialmente para el exterior así que hay que tratarlo para que es apto para el exterior la sur es un aceite que trabaja desde el interior de la madera o sea que la madera lo absorba totalmente no forma ni capa que significa que tampoco puede decapar durante los años cuando se gasta solamente habrá que cada año repetir este tratamiento para seguir disfrutando de la mesa ya tengo las dos patas casi construidas y ahora es el momento de probarlas a ver qué tal así que voy a generar la encimera y los voy a colocar estoy un poco pensativa porque no sé muy bien a cuántos centímetros desde el borde las quiero colocar pero para saber primero hay que probar así que lo más importante es que están centradas así que éste lo estoy comprobando ahora y las voy a atornillar siempre preparar los agujeros de los tornillos para prevenir que se parten los listones ahora voy a hacer la vuelta y no os voy a mentir esta mesa pesa un montón como podéis ver así que si podéis hacerlo con alguien juntos mejor pero ya estaba sola y bueno la alegría que hice la vuelta ya era tremenda y que no tenía que esperar al día siguiente ahora un detalle el listón abajo de todo de la pata como veis está separado de suelo como medio centímetro lo hice a propósito porque aunque voy a tratar las patas también con producto especialmente para el exterior me di la sensación como van encima sésped artificial y después lluvias y tal que va a estar más tiempo húmeda creo que no sé por qué no iba a ser una buena idea así que esto lo comparto ahora lo que voy a hacer es fijar ligeramente en la encimera para la segunda capa aunque todavía no lo voy a aplicar lo voy a aplicar en cuando lo saco afuera al jardín y está puesto para que se queda totalmente bien pero así lo dejo preparada vale ahora vuelvo a colocarlo porque falta aún reemplazar los listones finitos de soporte con unos más gruesos como ya sé lo que me ha sobrado de madera puedo perfectamente empezar a cortar sin tener miedo que quedarme sin madera como veis estoy quitando las finas y estoy colocando las más gruesas pero también aprovecho porque estoy cambiando las patas de su sitio por razón porque ahora voy a comprobar que tengo las sillas y quiero que quepan tres sillas entre las patas y que no molesten así que para este mesa se queda fuerte resistente y que no se hunde en el medio voy a conseguir una construcción que va atornillado a la encimera pero también a las patas para que todo será una pieza unida y no se puede hundir la madera en el centro como ya lo tengo decidido vuelvo a quitar lo que haga falta y lo que hago es lijar también la parte de abajo de la mesa para aplicar esa segunda capa así ya lo dejo listo y aprovecho y también trato estos listones lo que acabo de añadir los otros listones y las patas voy a pintar en negro con una pintura especialmente para el exterior los dos listones largos que van a lo largo de la mesa también los pintaré en negro porque se van a ver ahora os voy a enseñar aquí solamente falta unir todas estas piezas y ya estaríamos listos como os he dicho las patas están unidas a la encimera los listones de soporte también y también están unidos a las patas son unos tornillos muy largos que llegan por lo menos a la mitad del ancho de las patas para una extra soporte el listón de madera que va a largo de la mesa como es tan finito he puesto unas escuadras pero si podrías cogerlo uno un poco más grueso entonces estas escuadras realmente no te va a hacer falta ahora que la mesa está fuerte resistente solamente falta la última capa de la sur y aquí tengo un súper ayudante que me ha querido ayudar mientras que yo hago la segunda capa de las patas y entonces es dejarlo secar súper bien antes de utilizarlo y ya estaría lista de todo qué os parece estoy súper feliz con el resultado final de verdad ha quedado muchísimo mejor de lo que me esperaba las patas yo le he puesto más al final debido a que quiero que en la parte larga entran tres sillas y no solamente para sentarnos sino también para recoger los que están metidos para adentro pero si no las patas también perfectamente puedes colocar más hacia adentro y además no requiere una estructura tan elaborado que he hecho yo pero obvio sólo una mesa no nos sirve para mucho y por eso estoy súper contenta que el equipo de que me han regalado estas sillas súper bonitas son imitación hierro pero son hechos de plástico así que podemos dar este toque elegante y moderno a nuestro jardín sin tener este mantenimiento y esto es lo que buscaba porque para hacer una mesa vale pero para hacer ocho sillas o incluso quizás diez pues es mucho curro así que estoy súper contenta con estas sillas que además son cómodísimos tiene el acabado mate que a mí esto da todas las ventajas para que no te quedes pegado con el color que hace son súper bonitos y os voy a enseñar un poco más acerca pero primero hay que colocarlas fijaros el relieve que tiene que parecen totalmente de metal que hace que sea mate y no es nada liso y ese es lo que a mí me gusta mucho tacto igualmente es muy agradable este relieve que hace que de verdad es que parece que son de metalitos pero tenemos todas las ventajas del plástico porque son súper fáciles de limpiar tanto como un aire limpiadora como a mano y queda estupendo encima son apilables que aquí tengo puestos 6 le tengo cuatro más en la casita súper cómodo porque cuando tenemos invitados amigos puede poner perfectamente unos cuantos más mira cómo queda no queda preciosísimo además son súper cómodos así que muchísimas gracias al equipo de cater por este regalazo para completar en la mesa estoy contenta espero que os haya gustado muchísimo el vídeo siempre podéis modificar las medidas en casos de querer uno más grande o más pequeño si te ha gustado de dices arriba si todavía no estás y sigue mis redes sociales porque así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial chao